En mi ventana, en Perú ya pico más, lucero de la mañana, ya que yo voy a besar los labios de Taika. En mi ventana, en mi ventana, en mi ventana, ya que yo voy a besar los labios de Taika. En mi ventana, ya que yo voy a besar los labios de Taika. ¡Gracias!